Un tal Jesús Las preguntas de Ismael Al pie del monte Tabor hay un caserío pequeño y rodeado de palmeras llamado Deborilla en recuerdo de Débora aquella mujer valiente que peleó allí por la libertad de su pueblo En Deborilla vivía Ismael tenía un taller de pieles y un único hijo Alejandro Aquel día había fiesta en casa de Ismael Su hijo se había prometido en matrimonio con Ruth una vecina joven y bonita y ya pensaban fijar la fecha de la boda Desde luego esa muchacha tiene suerte Alejandro es muy buen partido para ella Y vi lo buen mozo, trabajador y con un padre tan religioso que Dios los bendiga y que siempre sean muy felices Alejandro bailaba en la rueda de los hombres Sus compañeros lo empujaron al centro y comenzaron a aplaudir para que le dedicara una copla a su novia Era un muchacho alto y fuerte lleno de vida Las estrellas en el cielo no tendrán tanta alegría como yo cuando te canto adorada ¡Ay! Entonces pasó aquello Alejandro, como fulminado por un rayo se desplomó en el suelo pataleando y echando espuma por la boca Sus compañeros se abalanzaron sobre él sin saber cómo ayudarle ¡Ea! Avísenle pronto al viejo Imael Su hijo tiene un ataque ¡Que Alejandro se ha puesto malo! ¡Pero por Dios, déjelo respirar! ¡No empujen! Ya está tranquilo Vamos, Imael Ayúdeme a llevarlo dentro ¡Ay, pobre muchacho! Sí Le pasó una vez cuando era niño Yo pensé que estaba curado Y fíjate, precisamente hoy cuando iba a anunciar su boda Bueno, no, no, no te preocupes, Imael Si Dios quiere, no le volverá a pasar más Ten confianza Sí, 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 eso espero Que Dios te oiga, Sara Que Dios te oiga Sí, sí, vamos, vamos A partir de entonces La enfermedad se agravó Los ataques se repitieron una y otra vez Durante la comida O en el taller de pieles Donde trabajaba con su padre O caminando por el pueblo En cualquier momento el más inesperado Alejandro se quedaba con los ojos en blanco Saltaba como herido por un látigo Y caía en el suelo rechinando los dientes Y retorciéndose con tanta fuerza Que cuatro hombres no lograban sujetarlo Lo siento, Imael, pero... ¿Qué podemos decirle nosotros? Ustedes han estudiado Conocerán algún remedio, alguna hierba Esto es una enfermedad tan mala Que no sabemos ni cómo se llama Tan mala que debe haberla inventado El mismo demonio Pero ustedes son médicos, caramba Ismael La enfermedad nació mucho antes que la medicina Corre siempre con ventaja Resígnate, Imael Así es la vida Resígnate, resígnate Qué fácil lo dices tú, ¿verdad? Como no es hijo tuyo Está bien, está bien Pero ¿qué vas a hacer? ¿Seguir pateando el aguijón Para que te duela más el pinchazo? Ah No, tú no eres el único que sufres, Imael Mira, mira a mi pobre comadre Lía Con el hijo que le nació Bobo Está peor que tú, ¿no? Y a Rubencito De la pedrada que le dieron Se quedó ciego Y a Rebeca Esa pobre infeliz Con más jorobas que un camel Sí, sí No me hagas la lista de los enfermos del pueblo Ya me la sé Rebeca Tullida El nieto de mi compadre con la cara quemada El hijo de Anita sin piernas El otro sin brazos El otro, el otro, el otro ¿Y qué? Ese es el consuelo que me das Bueno, bueno Está bien, Imael Dicen que mal de muchos Consuelo de... Consuelo de tontos, sí De tontos Que hay otros peores que mi hijo Alejandro Que sufren más que yo ¿Y qué me resuelve eso? Ni mi dolor les alivia a ellos Ni el de ellos me alivia a mí Bueno, bueno Pero hay que resignarse, Imael ¡Pero yo no me resigno! ¡No me resigno! No puedo ver a mi hijo Con sus 18 años Vuelto un guiñapo amargado Que tranquilo, ni tranquilo Sus amigos ya no se le acercan Le tienen lástima La novia lo dejó plantado Le tiene miedo Resignarme a ver a mi hijo Tirado en el suelo Como un perro rabioso, ¿eh? Sí, bueno, resignarse A la voluntad de Dios ¿Pero qué? La voluntad de Dios La voluntad de Dios Entonces fue Dios El que le mandó esa enfermedad A mi hijo ¿Y por qué? ¿Por qué? Si se puede saber, ¿eh? Porque tú eres un pecador, Imael Y Dios te ha castigado En el lado que más te duele Eso es lo que pasa Así, ¿verdad? Esa es entonces la justicia de Dios Los padres comen las uvas verdes Y a los hijos se les pican los dientes Que me castigue a mí si quiere Pero mi hijo no ha hecho nada malo Eso es lo que tú no sabes Nadie es inocente ante los ojos de Dios Pues si nadie es inocente Que nos castigue a todos juntos ¿Pero por qué a mi hijo sí Y al tuyo no? ¿Por qué? Dime, ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios hace lo que quiere Y lo que hace está bien hecho ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Ah, sí? ¿Y a quién se las pido si no? ¿Quién tiene la culpa de que mi hijo está enfermo? A ver, dime, ¿quién? Dios no tiene la culpa, hijo ¿Cómo puedes hablar así de Dios? Dios es bueno Es nuestro padre Y busca nuestra felicidad ¿Y si es tan bueno? ¿Por qué no cura Alejandro? Se lo he pedido Se lo he suplicado día y noche Y él no me oye Si te oye, Ismael Pero... ¿Pero qué? No es Dios No lo puede todo ¿Por qué no cura a mi hijo si puede hacerlo? A veces Dios saca del mal un bien Y no le sería más fácil quitar el mal Así acabaría más pronto Muchos males y sufrimientos Los causamos nosotros mismos No lo olvides Mira a ese loco de Saúl Se pudrió las entrañas de tanto beber Y ahora la viuda Y ahora la viuda Viene a echarle la culpa a Dios Mi hijo se llama Alejandro Y no Saúl Y mi hijo no hizo nada malo para estar enfermo ¿Quién sabe lo que Dios estará planeando? Los caminos de Dios Son misteriosos Son misteriosos Claro Y con tantos misterios quiere taparme la boca Pues no me oyes No me callaré Porque Dios no tiene derecho a hacerle esto a mi hijo Tú dices que Dios es padre Y no se le aprieta el corazón viendo sufrir a tantos hijos suyos ¿Qué padre es ese entonces? ¿No sufre él viendo a mi hijo en el suelo pataleando? Dios no puede sufrir Ismael Porque... Porque es Dios Entonces no es padre ni en nada Al cuerno con él No sabes lo que estás diciendo Ismael Tranquilízate No No Yo sé muy bien lo que me digo Yo he rezado día y noche Y Dios no me responde Levanté mi cara al cielo y le dije ¿Por qué? ¿Por qué maltratas a mi hijo? ¿Qué te ha hecho él? Si eres malo Hazme sufrir a mí Pero no a él Si eres bueno ¿Por qué no lo curas? ¿Qué te costaría a ti que todo lo puedes? Pero Dios no me responde nada Si es el sordo ¡Se tapona los oídos! Vamos Ismael Vete a casa Descansa un poco Ya se te pasará este mal momento Sí A mí se me pasará este mal momento Pero mi hijo Alejandro seguirá enfermo Tú volverás a tu trabajo y a tu vida Pero Alejandro seguirá enfermo Y Dios seguirá oyendo cantar a los ángeles allá arriba Pero mi hijo Enfermo y amargado aquí abajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ten paciencia Ismael Solo eso puedo decirte Paciencia Más paciencia ¡No! Guárdate tu paciencia Que no me sirve para nada Y no te preocupes Ya no voy a preguntar más Ya sé la respuesta ¿Sabes por qué? Dios no cura a mi hijo ¿Sabes por qué? Porque no existe Si no me mires con esa cara Esa es la única excusa Que él puede darnos A nosotros los hombres Que no existe ¡Esa es la verdad! ¡El cielo está vacío, vacío! Y cuando rezamos La oración vuelve Y nos cae en la cara así Como el que escupe hacia arriba Aquel día Era día de mercado En el caserío de Deporilla Pedro y Santiago Jesús y yo Pasamos por allá Cuando bajamos del monte En un puesto Un hombre ya mayor Con unas ojeras muy grandes Como Como el que ha llorado mucho Nos mostraba Unas endalias de cuero Es muy buena piel Forastero Fíjense, fíjense A su lado Un muchacho alto De ojos asustados Nos hacía señas Para mostrarnos Otras mercancías Dos denarios Y se las llevan puestas ¡Anímense! ¡Alejandro! ¡Alejandro, hijo! ¡Alejandro, hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Alejandro! ¡Ay, la cabeza! ¡Cuidado! ¡Déjenle aire! ¡Aire! ¡Por favor, déjenle respirar! ¡Ay! Pero ¿para qué lo traes al mercado? ¡Caramba! ¡Déjalo en tu casa ¡O enciérralo! ¡No ves que es peligroso! ¡Maldita sea! ¡No, no! ¡No me maldigas a mi hijo! ¡Que no ha hecho nada! ¡Maldice a Dios! ¡Que tiene la culpa De que él esté así! Entonces, Jesús Se acercó al padre del muchacho ¿Cuánto tiempo hace Que tiene la enfermedad? Desde niño Estuvo unos años bien Pero ahora, pobrecito ¡Oh, Ismael! ¡Ismael! Este hombre que te ha preguntado Es el azareno del que tanto se habla Dicen que es un profeta de Dios Y que ha curado a mucha gente ¿Profeta? ¿Tú eres profeta? ¿Tú hablas con Dios? Pues... Pues ve y pregúntale esto De mi parte ¿Por qué? ¿Por qué mi hijo sufre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, hijo mío! Perdóname, forastero Es que... Es que ya no puedo más No puedo más Estoy cansado Cansado de rezar Pero... Pero Dios no me hace caso Si tú eres profeta Por favor Por favor Si... Si tú puedes hacer algo Por mi hijo Yo... ¿Tú tienes fe? ¿Crees en Dios? Yo... Yo ya ni sé en lo que creo Yo... Jesús se agachó Se puso junto al muchacho Que respiraba entrecortadamente Y le secó la cara bañada en su cuerpo A pesar de todo Hay esperanza No me dices nada más Jesús Miró largamente al padre del muchacho Tenía como él Los ojos aguados Si te dijera que Dios también sufre por tu hijo Lo creerías Y que también a él se le saltan las lágrimas Viendo el dolor de tantos enfermos No estás solo, hermano Dios va contigo Él se pone a tu lado y te sostiene ¿Qué más te puedo decir? Venga, vamos a llevarlo a casa Y acostarlo para que descanse Vamos Ya está más tranquilo Y... Y le volverá a dar Otro ataque Aunque así fuera Es posible la esperanza Jesús ayudó al viejo Ismael A levantar a su hijo del suelo Para acompañarlo hasta su casa Después Le echó un brazo por los hombros a Alejandro Y fue caminando en silencio Con él y con su padre Por el camino polvoriento Que atraviesa el pequeño pueblo de Deborilla Junto al monte Tabor Un tal Jesús La buena noticia contada al pueblo de América Latina Una producción CERPAL Escrita por José Ignacio y María López Vigil ¡Gracias!